No puedo entender Este mundo como es Que uno puede obviar, herir y traicionar ¿Por qué? Ramón, buen día. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Bueno, acá estamos en General López al 100. Esta es la bajada General López que nunca funcionó. Es una bajada a la avenida de La Ribera, que da la costa del río. Y bueno, estamos en el proyecto y ya estamos empezando. Hoy día lunes, lunes 3. Vamos a estar empezando hoy a la tarde con el rellenado de la calle. La construcción de los desagües. La construcción de una rejilla para que el agua no baje sobre la calzada. Sino para que baje a un lado con un desagüe de caños. Y tenemos que rellenar todo lo que se ve. Tenemos que rellenarlo de tierra. Y después hacerle una capa de compactado para el transporte vehicular. Que pueda subir y bajar tranquilamente. La idea del intendente es recatar esta bajada. Porque es la mejor bajada. Nosotros tenemos varias bajadas como Nogués, Córdoba y San Diego. Que son 60 o 70 metros más cortas que esta. Entonces, esta al ser más larga va a ser la mejor bajada. Va a ser la del menos pendiente. La mejor transitable. Así que la idea del intendente es recuperar esta bajada. Y bueno, nos encargo acá servicios públicos. Que lo hagamos. Lo vamos a hacer. Esta tarde empezamos. Y vamos a... Primero a hacer todo un relleno con tierra. Compactado. Y después un relleno de suelo cemento para el tránsito vehicular. Muy bien, Hernán. Hoy es el lunes 3 de agosto. Así que la obra sigue. La obra va a empezar después de la fila. ¿Dónde está nuestro corazón? Oye mi canción. Ya no más sangre grítalo. Dame fe. Dame alas. Dame fuerza. Para sobrevivir. En este mundo. No hay que odiar, hay que amar, no hay que odiar, hay que amar. Hay que intentar, hay que intentar. No hay que perder la fe. Dame fe. Dame fuerza. Dame fe. Dame alas. Dame, 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 dame. Dame fuerza. Para sobrevivir. Para sobrevivir. En este mundo. Para sobrevivir. Dame fe. Dame fe. Dame fe. Dame, 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 Gracias por ver el video.